Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar. El tema a tratar el día de hoy es sobre conceptos básicos para la configuración de cámaras de lo que son básicas de FIS ANMV. Los voy a dejar con nuestra especialista Gaby Renoso. Gracias Gaby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, estoy viendo que se están conectando. Les voy a dar unos minutitos para que se terminen de conectar porque está dándoles Zoom acceso. El día de hoy vamos a tener una charla que es un poco teórica y vamos a partir de la premisa que no sabemos como nada o muy poquito del portafolio de Zebra de Fixed Scanning and Machine Vision. ¿Vale? Entonces, pues, estemos preparados para absorber toda esta información y si me permiten, vamos a empezar. Muy bien. ¿Qué es el escaneo industrial y en qué se diferencia del escaneo del portafolio Core de Zebra? Pusimos dos ejemplos con los que podemos comparar muy bien la línea de Fixed Scanning de Zebra y se pueden notar los diferenciales. Ojo, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino que cada uno tiene diferentes propósitos y diferente razón de ser y cumplen con diferentes funcionalidades. El DS-457 es un escáner fijo que se usa mucho también en la industria y que, pues, su única función es leer códigos de barra. ¿Vale? Aunque es un lector fijo, no es, no tiene la robustez como para estar en una línea de producción. Su IP es IP54. Entonces, pues, ahí ya tenemos como la primera diferencia contra los Fixed Industrial Scanning. Este no es realmente tan robusto como nuestra línea de lectores industriales. Ahora, es un Imager y lo que hace es que puede leer códigos de una y dos dimensiones. Sin embargo, por la forma en la que está constituido el algoritmo, el tiempo en el que decodifica es mayor que el tiempo en el que decodifica un Fixed Scanner. A lo mejor para nuestra vista es imperceptible ese tiempo mayor de decodificación. Sin embargo, si tenemos una banda transportadora en donde los productos están corriendo a una alta velocidad, este factor es súper importante porque al tardar más milisegundos en decodificar, puede ser que estemos perdiendo códigos o datos que están en una línea de producción. Entonces, por ese lado, esa es una de las ventajas de estando en movimiento, los artículos que vamos a leer están en movimiento, los Fixed Industrial Scanning están hechos justo para eso y esa es la ventaja. Los rangos de lectura son limitados, más o menos vamos a estar leyendo a 50 centímetros de distancia y en el caso de los Fixed Industrial Scanners tenemos rangos más amplios hacia abajo y hacia arriba. Sus puertos de comunicación son solamente puertos serial y USB, que son como los más comunes, pero si estamos hablando de manufactura y como ya lo hemos visto en otros webinars, dentro de las líneas de producción es bien necesario poderse conectar por protocolos industriales a PLCs o a dispositivos con los que debemos interactuar para provocar una acción posterior. En este caso, pues tenemos el puerto serial y el USB para transmitir el dato que se leyó, pero no contamos con estos puertos que sí tienen los Fixed Industrial Scanners que provocan una acción posterior. Es decir, ya que leímos y validamos, ¿qué vamos a hacer? Prender un semáforo, activar una alarma, etc. Y esto se hace a través justo de los puertos industriales. Con el DS3600, pues nos acercamos un poco más a esta línea de productos, sin embargo, sigue habiendo diferencias. La primera es que el DS3600 es un lector de mano y fue hecho para usarlo con la mano. Se podría poner de modo presentación en una aplicación en donde estuviera fijo, sin embargo, no va a tener el mismo performance que un FS por el algoritmo y porque el FS es una cámara. Y al ser una cámara, ahorita vamos a ver desde el inicio cómo funciona y esto nos permite tener muchas fotos por segundo y hacer que los fixed-scanners sean mucho más sensibles, les repito, al paso de los productos a alta velocidad o a productos en donde a lo mejor el código no viene colocado de una manera uniforme, sino que puede venir en diferentes posiciones, ¿no? Con el DS3600, pues tenemos que buscar la línea de vista y con los fixed-scanners, no importa en la posición que venga, al ser una cámara, lo valga, ¿ok? De nuevo, la conectividad, aunque los DS3600 pueden tener en su versión inalámbrica los, este, un, un conector Ethernet, ese conector Ethernet se conecta a la base del, del inalámbrico, no al escáner per se. Y, es la única posibilidad que tenemos de conectividad, además de la parte de la entrada por USB. Y, en este caso, en el caso de los fixed-scanners, pues tenemos todos los protocolos industriales y la conectividad industrial necesaria. Luego, entonces, la diferencia principal entre un fixed-scanner y unos, y los escanners del otro portafolio es justo el mecanismo de lectura que lo hace ser mucho más rápido, mucho más efectivo, y es por eso que no solo se utilizan para leer códigos de barra, sino también para validar otras cosas como presencia, ausencia, este, que haya, que existan bordes y otro tipo de validaciones en blanco y negro que ya serían con las cámaras de S, pero eso es lo que los hace diferentes principalmente a el otro portafolio, ¿vale? Vamos a empezar a ver cómo funcionan los fixed-scanners o las cámaras de visión que son las BS, tenemos como tres etapas en una implementación de un FS o de una BS. La primera etapa es la etapa de captura. Ya vimos que la principal diferencia entre un escáner del portafolio Core de Zebra y un fixed-scanner es que estas son cámaras fotográficas, pero además están diseñadas para estar fijos en un lugar, ¿ok? Entonces, no están diseñadas para que los tengamos en la mano y los estemos moviendo porque son ultrasensibles. El solo movimiento de mi mano, mi pulso, puede hacer que la cámara se desenfoque o incluso se ve el movimiento en los monitores. al ser ultrasensibles se tienen que poner fijos, ¿ok? Ya sea en un montacargas o en un arco de una puerta o incluso en la banda transportadora. La primera fase para implementar estos escáneres o estas cámaras es la de capture. ¿Qué quiere decir esto? Que al tenerlos fijos, algo es lo que les tiene que avisar que tienen que activarse. Es como una cámara fotográfica, son cámaras fotográficas, la de nuestro celular, nosotros hacemos el enfoque, ponemos qué es lo que queremos tomar y al momento de apretar la bolita en la pantalla, que sería nuestro gatillo, en ese momento se toma la foto. Las cámaras fotográficas profesionales pues tienen un gatillo o un trigger que es un botón o bien, no sé, para los que estén más familiarizados con las cámaras fotográficas profesionales, incluso se les puede poner un gatillo externo para cuando van a tomar fotos en donde no puede moverse nada, nada, nada la cámara, es como un gatillo de bombilla en donde se hace con un botón o con una bombilla el disparo se hace desde afuera. En este caso también nuestras cámaras necesitan que de alguna manera se les active el gatillo o se haga el disparo para tomar la foto. Entonces, nosotros tenemos que primero que nada configurar esa parte para que la cámara sepa de dónde va a venir la instrucción para activar el gatillo. La podemos dejar continua todo el tiempo disparando o le podemos programar que cada cierto tiempo dispare o bien podemos conectarla a un sensor de presencia en donde el sensor de presencia nos avise que ahí viene el objeto que vamos a leer y automáticamente se active. toda esta conexión con el sensor de presencia o con un PLC que también el PLC le avise o que desde un software X se le avise que tiene que activar el gatillo se tiene que hacer por medio de uno de sus puertos de comunicación industrial que los vamos a ver ahora. Además, tenemos que configurar los parámetros del campo. También vamos a ver más adelante cuáles son estos parámetros que hay que configurar pero todos sabemos que para tomar una buena fotografía tenemos ciertos factores. ¿Qué tanto tiempo le dejamos abierto el lente a la cámara o dejamos que esté expuesta a la luz? La imagen. ¿Qué iluminación hay? Si es luz artificial, si es luz de día, si la luz está detrás, si está aquí al frente? Todos estos temas son justo en los que nos vamos a enfocar el día de hoy en la parte de Capture para que sepamos cuando tenemos un proyecto cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta antes incluso de ofrecer la cámara. Y por último en la parte de Capture una vez que ya la tenemos configurada la cámara va a funcionar con base a una fotografía muestra. Esta fotografía muestra lo que va a hacer es que vamos a tomar la foto de una superficie y dentro de esa superficie nosotros le vamos a decir a la cámara qué es lo que va a localizar dentro de ese cuadro que está viendo y qué va a hacer con eso. ¿Ok? El día de hoy nos vamos a enfocar en la parte de Capture. Sin embargo, las siguientes etapas para poder implementar una cámara de esta es la de Build que sería una vez que ya configuramos toda esta etapa en donde sacamos la fotografía configuramos la cámara y hacemos como todos los ajustes de iluminación de exposición etcétera vamos a crear la receta es decir aquí en la parte de Build es en donde le vamos a decir a la cámara una vez que tiene configurados sus parámetros y su imagen qué es lo que va a hacer con ese imagen si va a encontrar un código de barras si vamos a validar que hay si hay presencia o ausencia de un objeto si vamos a leer textos porque aquí es posible leer textos si vamos a encontrar unos bordes etcétera y en la parte de Connect una vez que la cámara hizo como toda esta validación ok si encontré la pieza quiere decir que esa condición es válida entonces si es válida y pasó qué va a suceder recordemos que a diferencia de los otros escáneres que simplemente leen y pasan la información en este caso nuestras cámaras hacen toda la validación y después hay una acción posterior puede ser simplemente pasar el dato o abrir una puerta hacer un registro de todas las digamos de todas las los eventos que fueron exitosos o hacer un registro de todos los eventos que no fueron exitosos es decir que no se cumplieron las condiciones activar una alarma activar un relevador o un pateador parar una línea de producción mandar una señal a algún dispositivo digital ahora ya hay hornos digitales por ejemplo empleadoras a todos estos dispositivos o máquinas que están en un área de manufactura y de almacén en donde justo uno de los de los objetivos de este portafolio es automatizar el proceso de captura pero además ligarlo con el proceso siguiente dependiendo de los resultados que obtuvimos ok entonces como les decía hoy nos vamos a enfocar en la parte de captura muy bien tenemos la primera peculiaridad o la primera particularidad de este portafolio que son sus puertos de comunicación si se fijan en este caso son puertos tipo DIN y los protocolos de comunicación son GPIO que sería la traducción de GPIO es General Purpose Input Output o Entradas y Salidas de Propósito General cada uno de los PINES de estos conectores significan algo ¿no? Transmit Receive los General Purpose son para poder intercambiar información de entrada y de salida con otros dispositivos y son protocolos industriales estandarizados entonces si yo me quiero conectar con un dispositivo que tiene estos protocolos de comunicación que es muy común en manufactura que existan voy a hacer que cada uno de los PINES que están en el conector coincidan con el protocolo o con la configuración del otro dispositivo para que exista una comunicación ¿ok? en este caso tenemos un puerto de comunicación de 12 PINES que ahorita vamos a ver que se ocupa también para energizar las cámaras y tenemos el puerto GPIO de 5 PINES que se utiliza generalmente para conectar lámparas externas al ser cámaras necesitan forzosamente una fuente de luz cuando la iluminación ambiental no nos ayuda entonces por ejemplo esta cámara que ustedes están viendo ahí es la FS70 la FS70 no tiene luz integrada como tal sino que necesita siempre que haya que ocuparla una lámpara externa y este es el puerto por el que se comunica la lámpara por el que se conecta la lámpara externa con la cámara o el dispositivo pero también puede servir como un puerto adicional de comunicación porque como les dije el protocolo pues es un protocolo de intercambio de información y además tenemos el puerto Ethernet que es un puerto industrial también entonces este puerto termina en un RJ45 que se va a conectar al host de Ethernet o a un o a un power over que es lo que vamos a ver a continuación esta es la FC40 si se fijan también tenemos estos puertos y entonces aquí hay dos cosas importantes a tener en cuenta primero que estas cámaras funcionan con 24 volts de corriente directa es decir no las vamos a conectar a la pared como este una impresora o como una hangel que para cargarla la ponemos en el cradle y el cradle lo vamos a ir a conectar a la pared y la fuente de alimentación es de 127 volts de corriente alterna la corriente que viene de la pared es corriente alterna y nos está bueno dependiendo del país este hay países en donde vienen 220 volts en el caso de México y algunos países de Centroamérica tenemos 127 volts en este caso no ocupamos esa corriente ocupamos corriente directa que viene de una fuente de alimentación diferente al contacto de la pared en este caso tenemos dos posibilidades principales para obtener esta corriente para alimentar la cámara una es utilizando un dispositivo bueno una fuente de energía que se llama Power Over Ethernet Power Over Ethernet quiere decir que a través del cable de red viajan estos 24 volts que va a hacer que se encienda la cámara y que funcione ¿no? podemos tener Power Over Ethernet como este que es un Power Over Ethernet individual en donde mediante este cable conectamos la cámara al puerto Ethernet de aquí sale hacia el host al que nos vamos a comunicar por Ethernet y luego del otro lado este si lo conectamos a la corriente alternada corriente de la pared también puede ser que nuestros clientes ya tengan switches que ya traigan energizados los puertos Ethernet entonces también podemos conectarlos de esta manera sin necesidad de tener un puerto individual para energizar cada cámara sino que solo conectando el cable Ethernet al switch que ya viene energizado pues podemos alimentar tantas cámaras como se conecten a ese switch ¿vale? el cable de Ethernet y el cable el otro cable que ahorita les explico para que nos va a servir pueden venir en 5 metros o en 15 metros eso también nos facilita poder abarcar las distancias que puede haber entre las cámaras y los switches Ethernet ¿vale? la otra forma de energizarlo es mediante una fuente de poder esta fuente de poder igual se conecta a la corriente alterna y aquí lo que vamos a hacer si se fijan este cable viene como con los cables en México decimos cables pelones no sé si les haga sentido al resto de los países pero son los cablecitos pelones y dos de estos cables son voltaje y uno es tierra y entonces esos se conectan aquí para poder energizar perdón se conectan aquí arriba para poder energizar la cámara y de aquí se conecta el power core que va a la parte ¿ok? les repito esto sé que a lo mejor para algunos de ustedes que están conectados es un poco básico pero justo queríamos empezar desde lo básico para que las sobre todo los partners que están yendo de estar familiarizados con el portafolio core de Zebra puedan entender de qué se trata este y dar el paso si es que lo consideran necesario ¿no? entonces por eso nos estamos viendo como tapático y aquí si se fijan pues ya empieza a haber diferencias sustanciales tanto en los puertos de comunicación como en la fuente de alimentación no tienen batería entonces siempre necesitan una fuente de alimentación las cámaras que tienen USB-C es posible que si las conectas con un cable bastante robusto tipo USB-C a la fuente ya sea la computadora o alguna otra fuente de energía prendan pero no van a prender todas las lámparas y se van a activar todas las funciones de la cámara eso es muy importante comentarlo porque no es suficiente con el USB para poder activar todas las funciones de la cámara si el USB del otro lado es un tipo A es decir el USB grande hay una función dentro del Aurora Focus en donde podemos activarle que haya full power pero de todas maneras el performance no va a ser igual entonces podemos si a lo mejor en una aplicación industrial el cliente quiere que el dato pase por USB como si fuera un escáner como los del otro portafolio lo ideal es conectarlo a la ya sea a la fuente de poder o al power o ver para que se energice por completo y además conectarlo por USB hacia el host para que pase el dato pero si es la verdad es que es mucho mejor energizarlo con power o con la fuente de poder y el USB si es que ese es el caso con el cliente nos sirva solo para transmitir la información ¿vale? ¿cómo vamos? a ver déjenme ver hay algunos comentarios en el chat increíble ah este sí la verdad sí Antonio este Toño mi Toño sí necesitamos a veces irnos a los básicos para poder de ahí retomar y me pareció que en este portafolio y comentando con algunos partners este que en este portafolio era importante a lo mejor no omitir ciertas cosas y que es valioso para ustedes que pues nos vayamos a este detalle ¿no? entonces pues muchas gracias por tus comentarios muy bien ¿cómo van? a ver pónganme en el chat vamos bien no los he aburrido eso sí pónganmelo en el chat para que lo podamos aquí rápido gracias ángel gracias anna maría rocío gracias diego mauricio luis gracias david excelente gracias eduardo qué bueno que te está gustando adrián todo bien muy bien perfecto hola minor cómo estás gracias por conectarte gracias a todos por su tiempo roberto cómo estás saludos gracias danilo me encanta hace ratito comentábamos este que que me decían que si no estaba yo nerviosa o algo así salió en la conversación y les digo no hombre a mí esto me encanta me encanta explicar me encanta desbaratar los conceptos y presentarlos y yo espero sobre todo que les funcione y también cualquier cosa en la que podamos mejorar les vamos a agradecer sus comentarios ¿vale? súper bueno vámonos vámonos recio como decimos en el cómo funciona un lector cámara primero acá tenemos como tal el mecanismo de la cámara y además tenemos diferentes tipos de lentes conforme nos vayamos familiarizando con el portafolio nos vamos a dar cuenta cuáles tienen lentes líquidos cuáles tienen lentes líquidos los lentes líquidos son como los lentes de nuestro teléfono celular si nosotros apuntamos hacia algo que a lo que queremos sacar la foto con que le piquemos a la pantalla del celular se enfoca y si yo me alejo o me acerco lo que hace la cámara es que automáticamente busca ese foco que yo le dije que iba a tomar y hace el autoenfoque ¿vale? eso es un lente líquido las cámaras de cebra los FS10, 20 y 40 tienen lentes líquidos es decir tienen la posibilidad de un autoenfoque y alejan y acercan de acuerdo a como se va alejando y acercando el objeto ¿ok? entonces estos son esto es un FS40 y estos son los lentes y adentro de los lentes vienen digamos que toda la parte mecánica de la cámara y además la FS40 tiene este juego de lámparas internas lo que lo lo que la hace como súper versátil para muchos proyectos este al tener ya la iluminación integrada en el hardware y poder resolver muchos de los casos que tenemos en campo simplemente utilizando las lámparas internas ¿vale? ahora ¿cómo va a funcionar? vamos a tomar una foto como ya les había comentado la superficie que alcance a tomar ese lente en esa fotografía se le llama Field of View o campo de vista es decir toda el área que ocupa la foto se llama Field of View y tenemos un Field of View en X y un Field of View en Y que sería como el ancho y el alto de la superficie para nosotros en un proyecto de de visión ya en la práctica el Field of View va a ser el área que nuestro cliente quiere que abarquemos es decir ya sea que somos que solo leamos códigos de barras o que vayamos a encontrar un patrón o que vayamos a validar la presencia o ausencia de algo el cliente nos tiene que decir en qué área viene esa información entonces nuestro Field of View o nuestro campo de visión va a ser justo esa área donde viene la información que vamos a localizar y con la que vamos a hacer las validaciones ¿ok? conforme nos vamos alejando y acercando esto es un tema de óptica y esto también funciona en los escáneres del otro portafolio conforme voy alejando obviamente mi área va mi área de visión como tal va creciendo si me voy alejando voy a ir abarcando más superficie ¿no? o sea si yo alejo una cámara a lo mejor ahorita si la acerco solo tomaría esta parte de mi pantalla pero si la pongo ahí atrás voy a alcanzar a ver todo mi pantalla y mi espalda ¿no? eso es dependiendo del lente y dependiendo de la superficie que quiero tomar las cosas tienen que ir creciendo en proporción de la distancia a la que me voy alejando esto es bien importante porque luego tenemos etiquetas que son de 4x6 estas que son de palette bien estándares y nos dice el cliente que eso lo quiere leer a 3 metros ¿no? entonces hay que explicarle que conforme nos vamos alejando el campo de visión de la cámara va creciendo eso quiere decir que esa etiqueta de 4x6 se va haciendo más pequeña entonces conforme nos vayamos alejando las cosas van a tener que crecer si vamos a leer una etiqueta pequeña 4x6 de 4x3 nos tenemos que acercar dependiendo del lente y las características de la cámara vamos a poder leer esa misma etiqueta a más distancia o a menos distancia ¿ok? una vez que ya tomamos la foto de la superficie sobre la que vamos a trabajar las cámaras generan una imagen digital ¿hola? ¿hola? perdón se fue la luz ¿cómo es que mi máquina tiene batería? ¿todavía me oyen? bueno yo sí te escucho Gaby ya regresa la luz ah perfecto perfecto se fue la luz en la oficina perdónenme por favor pero es lo bueno que tenemos la batería en la computadora bueno entonces estábamos en que se genera una imagen digital muchas gracias a todos los que están los que me respondieron que sí se escucha y que está muy bien ya que la cámara tiene esa imagen digital de la superficie que va a tomar o con la que va a trabajar nosotros le tenemos que ir indicando qué es lo que va a encontrar dentro de esta superficie aquí otra diferencia con respecto a las otras cámaras digo a los otros escámaras en este caso dentro de la superficie yo le puedo decir encuéntrame un código de barras y decodifícalo o le puedo decir encuéntrame un texto e interprétalo o le puedo decir encuéntrame un objeto y valida que está ahí ese patrón dependiendo de lo que yo quiera hacer sobre esa superficie yo le voy a ir diciendo a la cámara que vamos a trabajar ok en el caso de los otros escáneres o de los escáneres que sí son escáneres van a buscar códigos de barras y por ejemplo el DS3600 que puede leer texto lo tengo que cambiar la función para que pueda leer OCR y el texto tiene que venir con una simbología específica en el caso de estos el algoritmo para leer texto es un algoritmo alimentado con inteligencia artificial en donde bueno no es inteligencia artificial alimentado con muchos datos para poder generar la inteligencia artificial en donde reconoce todos los textos que le pongamos enfrente no importa la tipografía que sea es decir no importa si viene con cursiva con itálica con Arial con Times New Roman no importa el font ni el tamaño podemos detectar ese texto que esa es otra diferencia entre un fixed scanner y un scanner ok entonces resumiendo esta parte que es súper importante la cámara toma una foto y toma una foto que dependiendo de la distancia a la que se coloque va a ser en una superficie determinada y de acuerdo a esa foto nosotros en la receta le vamos a decir que queremos que suceda con esa información que viene ahí que no solo puede ser un código de barras sino pueden ser diferentes cosas ok ahora ¿cómo es que ubica esas cosas? la cámara la unidad mínima de impresión o de impresión digital o de cómo vemos las imágenes se llama pixel aquí hice un mega mega zoom al mil por ciento de esta esquinita de este código en el software de Zebra hice un super zoom de mil por ciento y si se fijan aquí nos aparecen unos cuadritos esos cuadritos son los píxeles y es la unidad mínima de que tienen las imágenes digitales para poder construir digamos como tal y perdón por la redundancia como tal la imagen pero es su mínima expresión las cámaras como detectan las posiciones de las diferentes cosas que yo le digo que localicé es yéndose a la mínima expresión que es yéndose a los píxeles entonces cada píxel tiene esta información sus coordenadas x y y en la superficie que es de la que tomé la foto y además tienen un valor el 0 es el negro el negro puro negro negro y el 255 es el blanco todas las gamas de grises que pasan entre el 0 y el 255 tienen un valor entonces cada píxel tiene un valor en esta escala de grises entre el 0 y el 255 y tiene una coordenada x y y como sería súper difícil para nosotros manualmente poner este decirle vas a ir a la coordenada x y y y si encuentras el valor este 194 ahí es donde está el código de barras porque además imagínense todos los píxeles que hay en etiquetas y ahorita nada más les estoy mostrando esta esquina lo que hacemos es ayudarle a la cámara a decirle en qué áreas va a encontrar las cosas pero así es como las localiza de acuerdo a las coordenadas x y y de los píxeles y a su valor en la escala de grises las cámaras fs y vs de cebra son blanco y negro por eso el día de hoy solo vamos a ver temas con blanco y negro vale y en este caso por ejemplo si queremos comparar un contraste de un lugar contra otro que esté muy visible el contraste que no sea color sino que sean blancos y negros lo que hacemos es medir su valor en píxeles ok y además a esta característica de las cámaras de cebra de medir todo por píxeles le incluye bueno cebra le incluye el el algoritmo przm que es el que tienen los escáneres del otro portafolio para poder interpretar los códigos de barras y hacer la decodificación de una forma muy eficiente entonces no solo tenemos el power de la cámara que es capaz de irse a buscar píxeles sino que también tenemos el algoritmo de cebra para poder decodificar de una forma muchísimo más rápida los códigos de barras que vienen en las líneas otro factor bien importante que tenemos en este portafolio es la resolución aquí vamos a ver que por ejemplo la fc10 y la fc20 tienen un megapíxel de resolución esto que quiere decir que van a poder tomar fotografías de de un píxel ajo de 1280 en X o sea en horizontal y 800 hacia arriba las cámaras fs40 y fs70 tienen 2.3 megapíxeles que son de 1920 por 1200 si se fijan entonces ya podemos tomar imágenes con con más nitidez es decir los píxeles son más chiquitos y eso hace que suceda lo que vemos en la imagen cuando una cámara es de baja resolución el píxel es más grande y conforme va creciendo la resolución el píxel se hace más pequeño y obviamente la imagen se ve más nítida y hay un par de versiones tanto de la fs40 como de la fs70 que son de 5 megapíxeles que ya son de 2592 por 1944 píxeles dependiendo de lo que voy a tomar del tamaño que tiene de que tanta resolución tiene lo que voy a estar inspeccionando o qué tan pequeño es el código de barras o qué tan grande es el código de barras es posible que podamos de forma teórica elegir qué resolución vamos a obtener por medio de algunos métodos hay unas fórmulas si quieren búsquenme para que les pasen las fórmulas a los que son muy aventados y aguerridos o aguerridas y que lo quieran sacar por medio de la fórmula o bien tenemos una tablita que Zebra hizo para que ustedes ya nada más metan la información para poder hacer esto de forma teórica si es bien importante que conozcamos cuánto mide en milímetros o en mils la línea más delgada del código de barras que vamos a leer o el módulo más pequeño si es que el código es de 2D para poder hacer el cálculo de qué resolución necesitamos ok y realmente no es algo tan complicado si es que tenemos los datos adecuados Ángel Peña dice que se apunta para esa fórmula así como no con mucho gusto Ángel si quieres este mándenme un mándenme un correito y con mucho gusto Machine Learning C minor Machine Learning así fue como se hizo el algoritmo de Zebra ok ahora otro factor bien importante es la distancia de trabajo la distancia de trabajo es la distancia que va a existir entre la cámara y el punto focal es decir en donde quiero que mi foco sea más nítido o sea que la que la que el enfoque de la imagen sea más claro o más nítido que normalmente pues sería o el código de barras o el texto que voy a leer o el patrón que voy a localizar o el objeto que voy a encontrar ¿no? entonces la distancia focal o la distancia de trabajo es el punto del que yo ubico la cámara al que coloco mi objeto al leer esto es muy importante porque a veces nos dicen los clientes es que quiero que lea dos metros ok dependiendo del lente y de la resolución de la cámara podemos alcanzar diferentes distancias pero también necesitamos que los objetos sean más grandes o más pequeños repito es un tema de óptica entonces con estas tablas también o con estos gráficos que les voy a mostrar podemos determinar hasta qué distancia podemos colocar la cámara de nuestro punto focal sin meterme en muchos detalles fotográficos vamos a hablar otra vez de los lentes líquidos y los lentes sólidos si se fijan en esta imagen de arriba tenemos la misma distancia del de abajo pero el punto focal es decir donde se ve mucho más nítida la imagen es chiquito esto normalmente sucede con estos tipos de lentes la FS o BS70 no tiene lente integrado el lente es externo y es un lente sólido vamos a compararlo con un lente de una cámara profesional han visto que los fotógrafos profesionales traen como diferentes lentes y dependiendo de lo que van a tomar lo van cambiando cuando tenemos este tipo de lentes nos sucede esto que el lente tiene un metraje un milimetraje diferente para alcanzar diferentes distancias pero también para tener puntos focales diferentes les ha pasado que les toman fotos o que toman fotos en donde aparece la persona súper nítida y lo de atrás aparece como borrosito eso es un lente con un punto focal digamos de la medida de la persona que aparece en focal cuando necesitamos ese efecto y vamos a sacar o sea que tenemos como distancias muy específicas diferentes para poder hacer las lecturas utilizamos las 70 con sus lentes tipo C y lo que nos va a atraer es diferentes digamos amplitudes de foco con los lentes líquidos lo que hacemos es que si se fijan tenemos un campo más largo de enfoque es decir podemos alcanzar digamos a enfocar más cosas aunque estén a diferente distancia y se preguntarán esto para qué nos va a servir bueno hay hay aplicaciones en donde tenemos cajas más altas y cajas más bajas que es lo que vamos a ver más adelante si se fijan aquí yo podría tener una caja como hasta aquí de alto o una caja hasta aquí de alto entonces nos tenemos que asegurar que al momento que pasan las dos cajas se van a leer o se van a inspeccionar de forma correcta a esto es a lo que se le llama profundidad de campo una cosa es a la distancia a la que yo voy a colocar la cámara que va a ser suficiente para que enfoquemos bien pero cuál va a ser la profundidad del enfoque es decir si tengo cosas de diferentes alturas voy a alcanzar a verlas todas si tengo una caja chiquita y una caja alta y las dos tienen código de barras que tengo que leer voy a alcanzar a leer ambos códigos a esa distancia en donde el enfoque es bueno y en donde puedo tener diferentes alturas o colocar los productos a diferente altura se le llama profundidad de campo y es bien importante que esto hagamos las pruebas con el cliente con los objetos del cliente en la iluminación que tiene el cliente es muy importante hacer pruebas en campo pero si es además de la distancia de trabajo que vamos a determinar en donde vamos a poner la cámara también es bien importante determinar la profundidad de campo es decir qué tanta distancia va a poder enfocar bien esa cámara con ese lente ok vamos bien hasta aquí las flechas verdes que significan la profundidad de campo es esa área en donde si voy a alcanzar a enfocar no importa en qué punto esté colocado el objeto vale vamos bien todo bien déjenme ver cuánto me queda porque luego me pico y me sigo gracias Saúl gracias Edmundo gracias Pati Ramírez Andrés Cuevas perfecto excelente listo entonces si se fijan ya vimos lo que es la distancia bueno el field of view que sería como la superficie que vamos a tomar la distancia a la que vamos a colocar la cámara y de esa distancia cuál es el rango en donde yo tengo que tener un enfoque nítido para saber si ocupo si me alcanza con una cámara que tiene lente líquido y auto enfocar o de plano tengo que poner las cámaras con lentes sólidos y orientar esas cámaras hacia las diferentes distancias esto es súper importante al momento en el que vamos a implementar un proyecto Zebra tiene estos diagramas en las en los manuales bueno product guides de las cámaras y aquí es como muy sencillo determinar qué código de barras voy a poder leer esto es sólo para los códigos de barras para los EFS aquí me dice que si voy a leer un código 128 de una dimensión la barra digamos que la barrita roja es cuando su barra más delgada mide 3000 en este caso la barrita amarilla es cuando su barra más delgada mide 5000 la azul 7.5 y así que quiere decir que pues el código va siendo cada vez más grande vale entonces para un código 128 que tiene estos diferentes grosores de la barra más delgada vamos a ir viendo a cuánta distancia vamos a poder leer este sería nuestro nuestro FOB digamos o nuestro ancho de la superficie que voy a alcanzar a ver y esta sería la distancia que hay entre la cámara y el punto focal entonces para un código de código 128 que tiene su barra más delgada de 3000 yo voy a alcanzar 200 milímetros vale que serían 2 centímetros 3 centímetros no no 200 milímetros ayúdenme porque soy medio burra para eso si quieren me pregunto Danilo que si voy a enviar la presentación si 20 centímetros si gracias perdón se me fue el avión cañón la presentación se las puedo mandar si me mandan un correo por favor muchas gracias gracias entonces aquí vamos a leerlo a 20 centímetros aquí a 30 aquí a 40 y así entonces el de 3000 va a ser a un poquito menos de 20 centímetros y el de 15 mil va a ser a casi un metro a 90 centímetros vale y el de 20 mil es el de la barra delgadita que el de la barra más delgada que mide 20 mil lo voy a poder leer a 1.2 metros ahora con las FNC40 yo en la práctica estando en campo he podido leer códigos grandes como del ancho de una hoja tapeño carta hasta 2 metros 2 metros y medio tienen muy este como muy buena muy buen alcance los lentas líquidos de cebolla ok el enfoque es el siguiente punto ya vimos como el tema de las distancias que es física y óptica ahora una vez que ya empezamos a sacar las las fotografías que nos van a servir de muestra entonces nos tenemos que asegurar que de esa distancia focal tenemos la imagen mítida a esto se le conoce como enfoque los FS cuando vamos a leer códigos de barras en el software viene una opción que se llama autotune es decir yo aprieto un botón y ya que tengo localizada la imagen que voy a tomar automáticamente hace una función para autoenfoque las 70 se tiene que enfocar de forma manual en el lente al ser un lente sólido pero en las de lente líquido podemos hacer un autoenfoque de todas maneras en el software podemos jugar con esta función que sería propia de cualquier cámara en donde necesitamos que esté nítida para esa distancia a la que estoy colocando la cámara y para esa iluminación que tengo ok ahora la iluminación aquí es súper importante tener en cuenta la iluminación aunque ustedes no lo crean cuando para las EFS cuando vamos a leer código de barras la luz que usamos o sea en una etiqueta blanca con los códigos de barra impresos en negro las cámaras con que tengan luz roja es suficiente las EFS 40 pueden traer luz blanca luz azul luz roja luz verde las EFS 20 y las 10 tienen luz blanca y roja con la luz roja es suficiente para leer el código de barra siempre y cuando esté impreso sobre una etiqueta o una superficie blanca y solo en este caso es mejor que haya menor luz es decir si se fijan yo aquí tengo una fotografía arriba estoy en el Aurora Focus en esta fotografía tomando en esta etiqueta y la exposición es baja es decir la cantidad que yo le permito a la cámara de luz que entre es poquita si yo subo la exposición es decir permito que entre más luz me va a pasar esto se va a poner como más brillante la etiqueta y ahí les va el tip que les decía en caso de leer códigos de barra sobre una superficie blanca lo mejor es la luz roja y que esté con una baja exposición mientras más oscura esté sin llegar a una oscuridad que la cámara no distinga los objetos o los códigos pero sí que el contraste sea bajo y la exposición sea baja le ayuda a la lectura del código de barras mientras más brille más va a estar complicada la cosa ok sin embargo para otro tipo de colores es decir a lo mejor no estoy impresa sobre el código no viene impreso sobre una etiqueta blanca sino que viene directo marcado en la caja si se fijan el contraste ya de la caja ya es diferente entonces a lo mejor ahí ya no voy a usar luz roja voy a usar luz blanca o voy a usar filtros o voy a usar una iluminación externa es lo que vamos a ver ahora ya para este concluir si se fijan aquí es el mismo maniquí o la misma la misma cabeza y está tomada desde diferentes ángulos con diferentes ángulos de luz más bien la luz está colocada en diferentes posiciones dependiendo de dónde pongo la luz es la parte de la imagen que va a brillar o que va a tener más detalle en este caso puse un ejemplo de una fotografía digamos este más para un rollo fotográfico de otro tipo pero aplica exactamente igual para nuestros proyectos tanto de lectura de código de barras como de machine vision entonces les voy a presentar el tipo de iluminación más común aunque hay otros pero estos son como los más comunes porque ahí es en donde ya elegimos la cámara ya sacamos la foto golden y ya este hicimos toda la configuración perfecta pero al momento de llegar con el cliente vemos que a lo mejor el techo es transparente y hay diferentes iluminaciones durante el día nos tenemos que aprobar durante todas las etapas del día para poder asegurarnos que la iluminación de nuestro proyecto va a ser la necesaria para poder hacer lo que tenemos que hacer en caso de que la iluminación sea muy variable tal vez decidamos utilizar fuentes externas de iluminación como lámparas externas para poder dar el efecto que necesitamos entonces podemos usar las lámparas internas de las cámaras las que tienen y si no es suficiente entonces nos ayudamos con lámparas externas cuando ponemos la cámara exactamente de frente sobre el objeto que vamos a fotografiar la luz le pega directo eso se llama luz directa o frontal ya sea la luz de la cámara o la luz externa la ponemos viendo en en paralelo a la superficie que vamos a tomar esta iluminación directa o frontal es muy buena para superficies mate nos ayuda a que haya una iluminación parejita de toda esa superficie es como cuando los influencers se ponen su luz enfrente se ve toda su cara iluminada pero es porque es una superficie mate en este caso las superficies con brillo es decir las etiquetas por ejemplo de poliéster de polipropileno los empaques que tienen una recubierta brillosa lo que nos va a pasar es que la luz nos va a mandar manchas de este tipo y es posible que esas manchas tapen o el código de barras o lo que vamos a leer entonces aquí lo ideal es la luz ponerla en un ángulo para que no nos suceda esta parte del brillo esto es bien común a mi me ha pasado ya muchas veces he tenido la fortuna de salir a campo y me ha pasado que el brillo de la luz directa me mata entonces o uso si es la fc40 pues le pongo hay que ponerle un polarizador o hay que darle cierto ángulo a la cámara aunque ojo cuando le damos cierto ángulo a la cámara puede ser que se distorsione un poco la imagen sino que perdamos un poco la nitidez en ese caso si perdemos la nitidez hay que usar lámparas externas y hay que ponerlas en cierto ángulo para que no tengamos el reflejo como viene en este lado contraluz contraluz es cuando ponemos la luz detrás del objeto y si se fijan solo se ve casi el contorno esto es muy bueno cuando vamos a validar contornos de superficies aquí si se fijan hay una iluminación abajo aquí está el objeto y lo que la cámara ve pues es solo una parte negra en fotografía se usa mucho el contraluz para hacer efectos en fotos de amaneceres y esas cosas para que nos va a servir a nosotros en este caso repito cuando lo que vamos a validar son bordes iluminación del campo oscuro si se fijan esta es una iluminación frontal y lo que alcanzamos a ver de este puerto este serial pues son vemos los pines vemos los números vemos aquí que dice AMP aquí es poniéndole la luz arriba dirigiéndola hacia el objeto la iluminación del campo oscuro es cuando bajamos la fuente de luz a los costados entonces si se fijan el efecto que da es es posible que si yo nada más necesito saber si están bien todos los pines en vez de usar una iluminación de campo claro que ahí los pines si se fijan hacen sombra y se me pueden confundir y aquí están claritos ya vieron entonces dependiendo de lo que voy a necesitar puede ser que ponga las luces arriba o las baje para que me dé este efecto el polarizador por ejemplo esto es un código de barras con un papel con un wrap este con un plastificado encima entonces para poderlo leer bien tengo que anular esta parte y se puede utilizar una iluminación que se llama dedomo que son unas lámparas que son como redonditas o si estamos usando la FC40 vamos a poder tener diferentes micas que vienen como en diferentes opacidades por decirles así que pueden ayudarnos a matar el brillo ok para eso se usan los polarizadores y finalmente los filtros de color en blanco y negro esta pregunta me la han hecho muchas veces ¿para qué nos sirven los filtros de color? es decir ¿para qué se ofrece un filtro rojo un filtro azul un filtro amarillo? si se fijan cuando estoy tomando fotos en blanco y negro el filtro aclara lo que es de su color entonces por ejemplo si tengo esta foto y le pongo el filtro rojo si se fijan las cerezas se vuelven muy claritas entonces eso me va a permitir que a lo mejor vea los detalles de la otra superficie que no es roja o bien que se aclare la superficie que es roja para yo poder encontrar cosas que no puedo ver a simple vista cuando está saturado el color como por ejemplo esta rayita de la cereza ¿no? si a esa misma foto en vez de ponerle filtro rojo le pongo filtro verde las cerezas se quedan oscuras y ya perdí la rayita ya vieron pero el kiwi se hace mucho más brillante y entonces puedo alcanzar a ver tal vez cosas como ya vieron que las semillitas del kiwi de este lado se volvieron mucho más nítidas aquí abajo por ejemplo esta es una foto color con azules y verdes si le pongo el filtro azul el cielo se aclara y lo de abajo se oscurece y entonces puede ser que algunas cosas que no se ven tan nítidas a la hora de oscurecerlas se vean mejor o a la hora de aclararlas si pongo el filtro verde lo que se va a aclarar es lo que está en verde y el color azul permanece oscuro entonces para eso nos sirven los filtros de color el filtro ultravioleta nos sirve sobre todo para proteger el lente y el filtro infrarrojo nos sirve para que lo que no podamos captar con el con lo digamos que con con la luz normal apagamos las luces ponemos el infrarrojo y por ejemplo en etiquetas de transferencia térmica podemos captar la tinta y de esta manera en superficies en donde es bien complicado por los reflejos podemos intentar con las luces y los filtros infrarrojos ok y bueno obviamente cebra tiene todos los accesorios que vimos los tiene a disposición de ustedes para poder complementar sus soluciones de machine vision y de fixed scan y esto sería todo por el día de hoy como ven como están como se el siguiente webinar sea la parte de build o sea de ok ya configuramos la imagen ya le configuramos el puerto por donde va a llegar el trigger etcétera ahora cuáles son las condiciones que podemos configurar dentro de la cámara y justamente vamos a usar aurora para eso de todas maneras si requieren un entrenamiento más digamos ya más enfocado en donde nos metamos a las tripas etcétera también por favor me pueden mandar un correo con mucho gusto lo lo resolvamos listo pues creo que ya dejaron de llegar cosas al Q&A pati entonces les agradecemos infinitamente como siempre el tiempo que nos dedican que es lo más sabemos que es lo más valioso que tienen y que confíen en nosotros y en la información que les damos de verdad vale oro y disculpen nuevamente por la confusión en el horario pero les agradecemos que se hayan conectado que se hayan quedado por acá tuvimos una super audiencia y teníamos ciento noventa y tantas personas muchas gracias por asistir mil mil gracias que tengan un excelente día que estén muy bien bye bye